... 54 letrinas se construirán en cuatro veredas de Samaniego. El alcalde Ricardo Dorado Galindo hizo entrega de los materiales de construcción como arena, ladrillo, cemento de ternil y sanitarios. Hemos hecho la visita a la comunidad de Loso San Agustín, Bolívar, El Pinal, Bajo Canadá y Alto Canadá. Las unidades sanitarias serán de tres metros por unos cincuenta. Tienen un costo aproximado de un millón de pesos y la construirán las mismas comunidades con la asesoría de los arquitectos e ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas y Planeación. Estas letrinas constan de la unidad sanitaria, un espacio adecuado para el baño y el espacio indicado para el lavadero con su fregadero. El espacio más o menos tiene unas medidas de tres metros por uno cincuenta. Está constituido en ladrillo común, con teja en eternit y muros de intermedios para la separación de la unidad sanitaria con la bañera. Los representantes de estas veredas se mostraron contentos al saber que la administración municipal y el propio alcalde hiciera efectiva esta entrega que hace parte de las promesas de campaña electoral. Le agradecemos al doctor Ricardo por ese gesto que ha tenido con los más necesitados. Hoy ha venido a entregar unas diez letrinas y los que lo reciben, esas diez personas, son personas que en verdad lo necesitan. Entonces yo le agradezco enormemente al alcalde y a su administración. La importancia de esta ayuda es que, gracias a Dios, a la administración municipal, las personas necesitaban estas letrinas. Ya porque casi la mayoría de estas personas eran discapacitadas y era muy difícil aquellos a tenerlos para los beneficios. Pero gracias a la administración municipal, por medio del doctor Ricardo, se tuvo esta ayuda. Como le digo, las personas discapacitadas que vivían en estos hogares carecían de este. Y es la buena noticia que ahora van a poder hacer necesidades en una letrina más mejor. La importancia de esta entrega de estos sanitarios a mi comunidad es la ayuda que nos dan para tanto para los mayorcitos, que ya están unos incapacitados y otros para los niños que van a ser beneficiados. Pues esta ayuda que la alcaldía municipal nos hace en cabeza del doctor Ricardo es de vital importancia para nuestra comunidad, ya que con ella podemos satisfacer las necesidades primarias de nuestros hogares. Y estamos aquí agradecidos con el señor alcalde por habernos regalado estas letrinas, que es para el beneficio de nuestra familia, para la salud y el bienestar de todos. Gracias por ver el video.